Gritaba nuestro amigo Anthony. ¿Anthony? ¡Candy! Gritó. Mientras tanto, en el escóndite del árbol, Candy había decidido que bajaría a la colina por ayuda, ya que no podía ella misma llevar a Jimmy sola, ni pensar en exponerlo a la lluvia. Fue cuando le pareció escuchar el llamado de su amor como un eco lejano en medio de la tempestad. ¡Anthony! exclamó esperanzada. Se había sacado su abrigo y lo había puesto sobre Jimmy. Para proporcionarle algo de calor, por lo que fuera lo que fuera, que ella iba a hacer debía realizar lo rápido o el frío de principio de marzo la entumecería. ¡Resiste, Jimmy! ¡Volveré por ti! le dijo al niño antes de tomar un respiro y salir a la lluvia. Luchando contra el viento, que amenazaba con llevarla hacia atrás, empezó a bajar la colina y el viento traía el agua sobre su cara haciendo que fuera casi imposible ver, por lo que debía detenerse a cada rato para no dar un paso en falso y caer. A Candy nunca entró a su vía y le había parecido tan largo el camino de vuelta al hogar desde la colina de Pony como hasta esa noche. ¡Anthony! gritó con todas sus fuerzas, esperando que apareciera en medio de la neblosa oscuridad antes de que la desesperanza hiciera presa de ella en ese limbo oscuro. Totalmente empapada, decidió seguir el camino apresurándose hasta que había una solieto surgir de entre la bruma. Era él. ¡Anthony! ¡Candy! Ambos emocionados corrieron el uno al otro para estrecharse en un desesperado abrazo. ¡Santo Dios! ¡Estás bien! Me tenía sumamente preocupado. Logró decir él mientras rogaba y robaba varios besos. Vieron a George también emerger entre las sombras y acercarse. Me alegra saber que está bien, señorita Candy. ¿Pero no está usted con un niño? Preguntó. No podemos esperar más, recalcó entonces Candy preocupada. Jimmy está debajo de un árbol en la colina y está enfermo. Sin esperar ninguna otra indicación, los hombres se aventuraron enseguida hacia la cima de la colina para traer sano y salvo al niño. Mas George. En el trayecto se detuvo Anthony. Joven Anthony, ¿usted? Lleve a la señorita de vuelta a la casa. Yo rescataré al pequeño, indicó. Candy al voltearse a ver a Candy, quien lo seguía y estaba desprotegida de abrigo, supo que era lo mejor, accedió y la condujo hacia la casa. Me parece que ahí vienen, exclamó John, emocionado señalando la oscuridad. Todos aún permanecían en el hospital, esperando por la llegada de George y Jimmy. Sí, ellos son, afirmó el niño. Por Dios. Gracias a Dios. ¡Qué bien! Una serie de exclamaciones de alivio se escucharon por parte de las señoras y los niños. Vieron entonces aparecer a George con Jimmy cargado entre sus brazos. El pequeño tiene una fiebre alta. Debemos llevarlo dentro enseguida. Recomendó al llegar hasta ellos. ¡Santo cielo! exclamó el señor Itaponi. Venga por aquí, señor George, y mil gracias por su ayuda. Disculpe. Recalcó agradecida condiciendo al señor interior de la casa. Poco después de que permanecieran fuera, observaron pasmados en un relámpago casi cegador. Rompía las nubes con un ruido ensordecedor y una descarga de electricidad caía sobre uno de los árboles de la colina de Pony partiéndolo en dos. Los niños gritaron asustados y todos retrocedieron. Todo el mundo en el hogar de Pony se quedó sin habla por algunos segundos totalmente impactados. ¿Vieron eso? Tartamudió John. Hubo llanto de miedo. Algunos corrieron adentro y nos faltó un alma inocente que también exclamó ¡Eso fue increíble! ¿Qué suceda otra vez? ¡Vamos! ¡Vamos dentro todos! ¡Deprisa! Apersuró la hermana María haciéndoles a todos los pequeños entrar. Por como estaban las cosas era peligroso permanecer afuera. Candy permaneció observando a todos de lejos abrazándose a sí misma aunque tenía una toalla sobre sus hombros. Mientras una sensación de culpabilidad la invadía. De haber estado en ese árbol todavía pensó pero el enojo de la hermana María le hizo prestar la atención. ¿Te das cuenta de lo que has hecho con tus actos de irresponsabilidad y rebeldía? Si no hubieras escapado Jimmy no se habría ido detrás de ti y no estaría así ahora. Y lo que es peor ese rayo podía haberles matado a los dos. ¿Cuándo vas a madurar Candy? Le regañó fuertemente. Yo lo siento exclamó Candy con sinceridad mientras los ojos que le llenaban las lágrimas no podían soportar seguir allí frente a la mirada de Anthony más allá sobre ella. Confirmando que la hermana tenía razón se retiró corriendo a su habitación. ¡Candy! exclamó él yendo tras ella siguiéndola por las escaleras mas Candy llegó primero al piso superior y cerró la puerta antes de que pudiera entrar también. ¡Candy espera! ¡Vete! dijo ella ¡Quiero estar sola! Todo le estaba mortificando desde su creciente culpabilidad con Jimmy hasta la decisión que Anthony y ella deberían tomar y ante la insistencia de él decidió descargar todo a su pesar en eso último. Candy abre la puerta por favor pidió él ¿Para qué? ¿Para que intentes conversarme de lo que propone George? Apuesto que ya llegaron a un acuerdo y aceptaste ir a Europa. Puede leerlo en tus ojos ¿No es así o me equivoco? Anthony guardó silencio un momento. Del otro lado de la puerta es decisión de mi abuelo y me ha ayudado tanto que no puedo rebelarme contra sus órdenes confesó en voz paja sintiendo que le estaba fallando. Siempre lo supiste recalcó Candy soportando su respuesta. Estaba de espaldas a la puerta mientras gruesas lágrimas revalaban por sus mejillas. Desde un principio supiste que te pediría algo así era tu deber decírmelo amor yo sabía que un día me llamaría pero no conocía muy bien su propósito. No te mentí Candy Anthony se alejó un poco de la puerta colocando sus manos en las marcos de cada lado mi amor por ti es lo más puro que tengo y no iba a exponerlo a falsedades o trucos yo no soy así. Tú me conoces vamos Candy Candy no contestaba. Se debatía entre creerle o no si debía y si le abría sabría que no podría resistirse y terminaría entre sus brazos más en esos momentos había cosas importantes que aclarar. Había cosas importantes que aclarar. Así yo no quiera ir ¿te irás? Preguntó con la mirada perdida en el vacío con verdadero temor. Esta vez de lo que podía oír no me iré sin ti. ¿Así significa perder el apellido Andry? No te dejaré contestó él sin vacilar. Entonces Candy tuvo que cubrirse la boca para que él no escuchara su llanto. Se daba cuenta de que era capaz de arriesgarlo todo por ella pero todo lo que tenía y estaba siendo egoísta obligándole a permanecer a su lado aunque un mundo lo esperaba allá afuera donde sabría que brillaría más titilante que una estrella. Sabía que él tenía también sueños en su interior aunque no se lo dijera. Estaba poniéndolos a dormir viviendo en ese campo lo sabía cuando le veía trabajar en el hibernadero tratando de crear nuevos tipos de flores o poniendo todo su empeño en todo. Pidiendo consejos sobre fertilizantes para hacer que crecieran mejor los vegetales y más hermosas las plantas. Algo dentro de sí le decía que se perdiera un notable científico si permaneciera allí. Candy se dejó caer lentamente hasta el suelo donde se abrazó las rodillas ella no debía retenerlo atándolo a ella debía dejarle ser libre y volar. Ese era el significado del verdadero amor después de todo. Candy amor preguntó él al no escuchar una respuesta de su parte quiero que te vayas y gritó resuelta vete de aquí ahora Anthony se quedó confuso un momento pues nunca la había visto así mientras luchaba con sus sentimientos interiores entre lo que debía o no hacer más entendía que debía ser un momento duro para Candy mientras resolvía esa encrucijada en su vida por esa razón algo triste hizo como que ella quería y se retiró de allí mujeres refuto después de un rato cuando creía que las cosas se habían calmado Candy bajó y se acercó al estudio de la señorita Pony donde con asombro descubrió que habían movido el sofá el cual servía de cama ahora para Jimmy mientras le ponían compresas de agua fría sobre la frente y le daban medicinas para la espera de que bajara la fiebre de verdad se veía mal Candy ¿qué haces allí parada como Boba? tráeme más agua fría por favor pidió la hermana María quien en esos momentos más que enojada lucía preocupada sí enseguida dijo Candy poniéndose las manos a la obra en su labor las horas pasaron lentamente ¿qué dijo el doctor? preguntó Candy aliviada ¿cuándo a eso de la luna? una luna hermosa y espléndida a la una de la mañana la fiebre del niño ya empezaba a bajar el doctor Lennon había realizado una fugaz visita en el rato en que ella había estado inmersa en su pataleta de niña inmadura como bien le había dicho la hermana María dijo que es una enfermedad viral pero que ya para pasado mañana estará mejor comiendo comiendo la señorita poni sirviendo un poco de café para las tres hermanas María se encontraba a su vez quitando el paño de la frente del niño y escurriéndolo en una bandeja gracias por ayudarnos esta noche Candy ofreció la señorita poni de nada repuso Candy humildemente estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario ¿tú cómo estás Candy? quiero saber entonces ¿cómo estás? quiso saber la hermana María mejor respondió ella aunque un poco avergonzada por su mal comportamiento debía reconocer que no siempre era un echado de virtudes yo quería disculparme con ustedes por cómo me porté hoy no pensé en nadie más que en mí añadió bajando la mirada creo que la vida te ha enseñado esta noche una sola lección no es así Candy opinó la directora Candy no aguantó más y se puso a llorar sinceramente arrepentida yo lo siento mucho jamás hubiera querido que esto sucediera yo casi mato a Jimmy sin proponérmelo si los dos hubiéramos estado en la colina bajo ese árbol la señorita pone se inclina desde su sofá alcanzando la mano a ella quien ya se asentaba en un banquito cerca ya no pienses en eso solo piensa en que están bien e intenta controlarte antes de actuar solamente llevada por tus sentimientos aconsejo la pequeña rubia sintió secándose las mejillas las únicas personas en el mundo que pueden aconsejarla viendo el lado positivo de las cosas sin hacerla sentir totalmente mal eran ellas sus madres y no quería dejarlas y respecto a la proposición de Litwood que han decidido a Anthony y tú mira que el señor George vuelve mañana repuso la hermana María detrás de ellas aún no lo hemos conversado bien confesó Candy cabizpaja aquello la está mortificando que debo hacer yo no quiero irme lejos de aquí no quiero dejarlas a ustedes señorita pone y hermana María tampoco quiero separarme de los niños prometí cuidarlos qué hay de Anthony él quiere ir o no preguntó la señorita pone no lo sé él me dice que no pero yo sé que es lo mejor para él debe estudiar y ser un hombre de mundo tal como quiere su abuelo que por cierto es una gran persona Candy escondió la cara entre sus manos sentía que la decisión a tomar iba a partirla en dos él no se irá sin ti Candy aseguró la hermana María y la señorita pone lo confirmó es cierto es un chico decidido y eso es lo que tú quieres Candy y además eso es en verdad lo que quieres para ti no deseas darte una oportunidad para conocer el mundo aprender cosas nuevas mejorar tu vida ánimo a la señorita pone soñando con días mejores para ella después de todo el señor William Andrew también es tu abuelo y ahora también quiere lo mejor para ti quiere que progreses algo que nosotros lastimosamente aquí en este pequeño pueblito no podemos darte así es deberías agradecer a ese cariño para contigo que está brindando una oportunidad además ve con buenos ojos su romance eso es una buena señal para los dos agregó la monja te conocemos bien Candy sabemos que estás pensando en dejar ir a Anthony anteponiando su bien al tuyo y sabemos además que sufrirás un montón si lo haces Candy se quedó perpleja ellas sí que sabían leer su interior hermana María señorita pony confiamos en ti pequeña haz lo que te dicte tu corazón agregó la amorosa directora Candy entonces miró a Jimmy quien en esas horas dormía pasiblemente y recordó lo descuidada que había sido con él y la preocupación que había sentido al verlo tan enfermo solo entonces empezó a tomar en cuenta la posibilidad de estudiar en el colegio San Pablo mientras las palabras de la señorita Pony aún retumbaban en su cabeza que tal si lo que necesitaba para ser una dama debían terminar por aprenderlo allí y quizás al volver a América podría hacerse cargo de los niños como era adecuado y además como último punto y también el principal estaba su Anthony con quien se había jurado amor eterno y permanecerá a su lado en la fortuna y la adversidad miró con su amor la sortija que yacía en su mano y sus madres poco a poco se habían acostumbrado a verla usar mientras tomaba una decisión lo seguiré musito ¿qué dijiste Candy? no te escuchamos bien que iré a Inglaterra confirmó Candy levantándose levantándose le haré en gratitud a ustedes por la oportunidad que me han dado al criarme adecuadamente para poder encontrar un buen hogar lo haré por el abuelo William en forma de agradecimiento por todas las oportunidades que me ha dado sin siquiera conocerme lo haré por Anthony porque quiero lo mejor para él y sé que va a lograr ser un caballero de éxito porque lo amo y lo seguiré a donde vaya y por último lo haré por mí porque quiero ser una persona de bien una mujer instruida y poder regresar a ayudarlas un día la emoción brillaba en la mirada de los dos damas al verla hablar con tanta seguridad a la niña que había creado que así sea pequeña repuso la señorita Pony sin poder contener las ganas de llorar las tres se encerraron en su brazo era una familia después de todo se abrazaron algo extraña pero que importaba si los verdaderos lazos de amor se forjaban dentro del corazón cuando Candy más calmada salió del estudio dispuesta a ir a dormir no contaba con que Anthony la estaba esperando arrimado en la pared del corredor su mirada le dijo que había escuchado todo se estaba haciendo una costumbre en el hogar de Pony escuchar detrás de las puertas ¿lo oíste todo? preguntó Candy en voz baja aunque más bien era una aseveración Anthony entonces comenzó a acercarse a ella lentamente y cuando estuvo lo juicientemente cerca Candy notó que sus ojos también estaban brillosos de emoción gracias por amarme así dijo suavemente provocando en ella que llorara de nuevo ambos se fundieron en un profundo abrazo y al besarse sus lágrimas se mezclaron en una aseveración a su promesa de amor lo que les esperaba allí en adelante era sólo otra prueba en el camino que al final fortalecería más su relación pusieron toda su fe en ello Anthony tomó entonces en brazos a Candy tal como había hecho aquel lejano día en que la rescatara de una sombra habitación en Letwood salvándola de imaginarios fantasmas y como una esposa a su esposa para llevarla hasta su habitación al día siguiente al despedirse de todos había sido duro más ya había pasado ahora se encontraban en el automóvil conducido por George de camino de camino a la gran mansión afuera ya estaba oscureciendo Candy lucía nerviosa mientras arrugaba y desarrugaba un pañuelo de seda que llevaba entre sus manos y miraba por la ventana para tratar de distraerse Anthony tomó una de sus enguantadas manos entre las suyas para hacerle saber que todo estaría bien ella le sonrió una vez más Anthony le dio un respingo a una de las rosas del sombrero muy a la moda contemporánea de las chicas de la ciudad que llevaba ese día demasiado artificial había dicho arrugando la cara haciéndola reír si había algo que los aliviaba un poco era lo que George les dijera sobre que la tía abuela no se quedaría más de tres días allí por asuntos de negocios así que el resto de las dos semanas las tendrían para ellos eso secretamente les emocionaba y a la vez las ponía más nerviosos sin embargo en esos momentos ambos se enfocaban principalmente en su próximo encuentro con la implacable Mr. Elroy quien seguramente tendría muchas cosas que decirles después de meses de no verles más a ella y todos los que se les atravesaban los enfrentaría porque estaban juntos ambos sonrieron Candy se acercó más a Anthony y se quitó su molesto sombrero rojo para recostar la cabeza sobre su hombro él apoyó a su vez la suya sobre la de ella duérmete amor mío todo el susto pasará pronto estaremos bien le dijo Anthony con ternura la ruta empezó entonces a hacerse más angosta pasando por parajes escondidos y de repente el portal de las rosas apareció a lo lejos el automóvil había tomado el camino de entrada a la mansión de Lidwood y de repente la una de repente